¡Holololoo! No, a los bichitos que están arriba No sé, pero... ¡Ah! ¡Ah! Ok, ahora Ok, déjame ver si entiendo bien No, tenés que expulsarte para afuera Ahí está, parís quedó arriba Sí, ya sé cómo funciona Juego mucho de que ahora es pre-program ¡Es un fanático! Ah, y ahora el juego se maneja como siempre Debo girar abajo Corazóncitos ¡Allá hay cosas! ¡Allá hay cosas! Ok, espera Porque esto seguramente no lo podés disparar y lo tenés que agujar No, sí ¡Ah! ¡Qué bien! Esa no, laugh, 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 laugh No, no quería, no quería, no quería No, no quería, no quería No, no quería ¡Ahí está! No quería, no quería Cáquese ¿El segundo? ¿Tercero? ¿El tercero? No, 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 el escudo, manténlo ahí Porque ahora que tenemos pinches Supongo que le podremos ir a dar un besito ¡Ah, chastia, pegá! Para el otro lado del escudo ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Aguantalo, arriba, eso ¿Y vos qué estás haciendo? Sacaron la mitad de la vida, dos segundos ¡Bueno! Hay que seguir juntando conejitos Yo le hago a las cinco Ya, pero hay que juntar más ¡Bomba! ¡Oh! Hay que sacarla de acá ¿Por qué se murió de la cosa verde? Esa que lo venía siguiendo Sí, vale Abajo, abajo, abajo No, no, mantén el escudo ahí adelante No, hay que ir abajo, vamos Pero yo no quiero ir abajo ¡Hay que ir abajo! 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 ¿Para qué? ¡Vamos a morir! Ah, está todo bien Bueno Confías en mí, sé exactamente lo que hago No sé lo que decía ayer Aquí viene a buscar más conejitos Hay que rescatarlos Defende ¿Quién es eso? Me están quedando arriba Reventó el chicle Te estoy diciendo Tenemos que escapar No llegamos con la vida Si alguien no sabe el escudo como corresponde Yo no llego No Es que se mueve así Sí, pero yo no estoy intentando ir así ¿Quién es eso? 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 No hay que flotar esto Perdón, pensé que no estabas De otro lado Gema de la rojía Me gustaba más el escudo de metal Con las pinches Estaría necesitando apoyo Gema de metal No, buenísimo Vamos con tranquilidad Allí nos conoces Sí, pero me había que dar que pelear Lo dejo a este lado Sí, me parece bien Subió abajo Dale Bien Parece que no fue una muy buena idea poner esa gema ahí La de metal en el coso ese Ok Newton nos va a sacar de esta Newton Ah, son dos Saben, llegamos a los cinco ¿Querés jugar por un propulsón? Y arriba Aguante la bola de pinche ¿Te gusta mi corte de pelo a lo Nico? A lo del obvio Le dije, mirá Llegó una foto tuya de la placería Le dije Mirá, quiero la foto de este chico Quiero el corte de este chico Ah, mirá vos Mirá ¿No te dijo Che? ¿No te querés hacer algo lindo? No todos tenemos el pelo de Lale No todos tenemos el pelo de Lale Claro, no todos tenemos el pelo de Lale Y... Mirá, rastecita que hizo Che, a ver si dejamos el pelo de cuidar y ponemos el escudito para ir para adelante Y... Mirá, te lo puse Dejá de moverlo Cuidado al costado Queremos no buscar más conejitos No, basta Tenemos vida, pero no necesitamos más conejos Tenemos que pasar el nivel En el próximo nivel te cuento que vamos a buscar más conejos Bien Se pasó rápido Se pasó rápido Se pasó rápido Eh... ¿Te gustó el juego? Me gustó mucho Sí, estaría bueno coordinar un poquito mejor Pero sí Tener un mejor compañero Me estás diciendo que me querés cambiar por Lale Lale es un estratega ¿Quién es estratega? Mache Mache es estratega ¿Te gustó? Sí, ¿Te gustó? Bien Sí, lo disfruté Lo disfruté Me parece un poco... Nada, decimos cuántos niveles ¿Tres? Dos Y el primero Sí Bueno Gracias por estar Eh... Nos tienen que seguir ¿Vos seguís... Presta en Youtube? ¿Te llegan los mails nuestros? Por supuesto ¿Te voy a revisar el mails? Jajaja Suscríbanse Es este uso Me revisa los mails No... Eh... Suscríbanse Que les va a llegar todo por mails Así que cuando Lale haga streaming O... Razo Quien sea Les va a avisar Y... bueno Les damos un beso Sí, Lale Hasta la próxima Chau, chau ¿ benim Minnesota 2 2 9 9 9 9 9 10 Gracias.